Las cañerías son demasiado antiguas. No podemos estar todos los días esperando que estos tipos arreglen todo el problema que tienen, y nosotros estar pasando estas penuras al final de cuentas, porque el agua es indispensable. Se sentió una explosión y de ahí empezó a saltar el agua hacia el río. Los encargados del agua nos revisan esas cosas que están viejas, con los años, todo se echa a perder. Y cuando viene a darse cuenta, cuando revientan las cosas. No son los testimonios de hace algunos días, son los vecinos de Recoleta los que esta vez se quedaron sin suministro por seis horas, producto de un corte de aguas andinas luego de que se rompiera la matriz, ubicada en la calle El Salto con parque riesgo. La avería afectó a 150 casas, lo que significa en forma aproximada 700 personas. Levantaba agua hasta 5 metros de altura, consecuencia de una ruptura, de una conexión de fierro que tiene la matriz. Nosotros como municipalidad sabemos que Agua Andina está con una problemática importante desde el punto de vista del restablecimiento del último corte masivo que hubo. Fue la municipalidad de Recoleta la que actuó. El departamento de emergencias dispuso un camión aljibe para los vecinos que no tenían agua. Para el municipio en general esto significa mucho trabajo. No solamente está el problema de atender a los vecinos, sino que juntar todos los recursos no es un tema que se hace instantáneamente. Molestia entre los afectados. Aseguran que van más de siete cortes en la comuna en el último tiempo y que no han tenido respuestas. Aguas Andinas no quiso pronunciarse al respecto, pero le bajaron el perfil a este problema en Recoleta. Si no estuviera en el contexto de lo que ha pasado en la última semana, podría haber sido un problema menor. Quizás una empresa estatal tendría menos consideración con la, entre comillas, utilidad de los dueños. ¿Le molesta? Al tener que incurrir en los gastos necesarios para poder asegurar el servicio, que es lo fundamental. Desde la municipalidad no descartan iniciar acciones legales contra la empresa. Aseguran que cuando los clientes no pagan se les corta el suministro de inmediato. Una mañana en Recoleta similar a la que se vivió en este barrio de Vitacura, donde también decenas de personas sufrieron un corte. Flavia Cordella, CNN Chile.